hola muy buenas tardes espero que estéis muy pero que muy bien bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a este marvel avengers vamos ya con el tercer capítulo de este increíble juego en su modo campaña a la agüita a la agüita vale todas las teorías de la conspiración de internet dicen que este cañón es la base de la resistencia son mi única oportunidad al menos sé que hay alguien por aquí vale vamos camala tenemos que encontrar a los de shield la resistencia mal típico de mí viajar por todo el país persiguiendo rumores los rumores locos son lo único que tengo qué está haciendo Ima aquí en medio por fin algo que no está hecho de rocas es buena o mala señal mala no no se ha quitado vida la resistencia aquí está tiene que ser aquí y maia los ha encontrado vale te voy a machacar la desviado ha pasado aquí hola quizás se escaparon antes de no algunos debieron escapar tienen que estar por aquí en algún lado vale para que no se puede por ahí tampoco pues continuamos para abajo desde donde venían los bichejos mejor sigo mirando vale continuamos el camino que todos los caminos llevan a Roma la verdad que gráficamente se ve espectacular lo último que quiero es pasar la noche en este cañón siniestro no te enfades abu solo estoy estirando las piernas estira la mano perfecto no puedo creer que haya hecho eso vale está muy contenta con todo esto con todo esto mis padres también lo hacían pero para mal para mal vale vale ya hemos llegado algo alquimera están ahí no me creo que los haya encontrado a ver si son ellos a ver si son ellos a ver si son ellos se lo está pasando bomba otro mega salto a ver aquí que pasa en la grúa que me pinta mal algo va a pasar por aquí nadie lo ha visto y estoy hablando sola ah pues no ha pasado nada si tiene que estar shield tiene que estar por aquí vale donde nos colamos donde nos metemos qué es esto por aquí y que tendrían guardias apostados o algo yo también pensaba eso pero no sé parece bastante vacío que no estén los de aim óptima esperemos que de los buenos esperemos ahí para adentro la sala del rector será mejor que vaya arriba vale debo de estar cerca abrimos esto cucu cucu vale es mi propia sombra que no nos peguen un susto por favor vale esto está vacío la cubierta de mando está muy emocionada para que ha bajado aquí los fps que flipas suelo estar siempre más de 120 fps y ahora bajó a 20 no sé por qué aquí está el cuartel general de la resistencia vale lucecitas la gente dormía aquí pero hace cuánto tiempo de eso esos androides de ahí fuera asustaron a todo el mundo parece que la resistencia es sólo ella se está escuchando algo por ahí vale poco más cogemos todos los recursos qué recurso qué recurso vale mantenemos pulsado se escondieron en la zona de la tripulación y se encerraron allí ah cómo no tengo que reactivar la electricidad vale tiene pinta de ser por aquí mantenemos vamos Kamala tú puedes esa mi niña esa mi niña con tus brazos deberías alcanzarlo vale vale no, no, no uuuh vale muy bien Kamala hola o peor como si estuviera Hulk ahí enfurecido vale el escudo eso es lo que creo que es el escudo del Capi ¿cómo es que sigue aquí? es muy ligero tenías razón Capi el terrígeno era algo poderoso ¿hay alguien? Hulk oh no corre 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 de hecho lo he dicho antes que pensaba que era Hulk vaya Hulk uuuuuh uuuuuh doctor Banner que se pasa ahí despierta se escucha doctor Banner vale vale por si queríais acción vamos lárgate 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 que Hulk está muy loco lárgate doctor Banner podemos hablar de esto mira necesito tu ayuda vale no no ¿qué estás haciendo? déjame Hulk no quería de verdad no me matas no me matas no me matas no me matas ¿qué ha sido eso? solo quería el escudo no sé qué acaba de pasar ¿por qué no nos ha matado? vamos a ver la pestaña de habilidades ¿qué habilidades podemos adquirir? que se nos salgan los brazos y las patas más grandes aún o ¿cuál es la idea? vale consumibles primarias esta ¿no? con F ¿qué hacemos? F pulsado y cargamos las dos manos vale puño vale y ya no tenemos ninguna más normal que la resistencia se alargara de aquí otra cosa que tengo que romper seguro que me diga a matar vale vale pulsa para realizar un ataque ligero para mantener a apuntar y disparar vale pues no hagas demasiado ruido me falta poco vale chicos vamos a dejar por aquí este capítulo yo sé que ha sido corto a mí sí me hace por lo menos súper cortísimo pero nos vemos en un próximo vídeo hasta luego o